La cultura en nuestra ciudad sigue latente y es por ello que Proyección Durán organiza este homenaje al cantor Fausto Guayamabe. Diego Guamán nos comenta más al respecto. Y realmente queremos decirles a los duraneños que se han olvidado de un gran cantante, un entonces queremos nosotros rendirle un homenaje realmente porque él se lo merece. Así como Guayaquil tiene al señor Julio Jaramillo, nosotros tenemos al señor Fausto Guayamabe aquí en Durán. El dueño de la letra y de la música y es muy falso porque esto es ecuatoriano, ha sido y seguirá siendo. Va a ser frente al colegio Madre Laura o si no la cancha ferroviaria. Ahí hay una plazoleta y queremos que todos los ciudadanos duraneños estén presentes ahí para que vean esto tan hermoso de lo que es el pasillo y el bal ecuatoriano. La hora que inicia el evento es a las 7 de la noche, sábado 7 de la noche. Esperamos que estén todos ahí. Yo tengo un Cristo de oro, en el pecho de tu ángel, como reliquia grande, el Cristo es milagroso. El Cristo es admirable, en el pecho de tu ángel, como reliquia grande, la herencia de mi madre. Nosotros hemos siempre, hemos dicho, vayan a nuestra oficina, que es la cancha, y ahí donde siempre vamos a hacer cultura. No solamente ahí lo pensamos hacer ahora, nos vamos a ir a los cuatro puntos cardinales de Durán, que realmente Durán se merece llevar todo lo que es nuestra cultura, nuestras tradiciones. Somos montuvios y somos una etnia pluricultural también. Hasta ahorita están más o menos 10 artistas. Viene también un expositor de la música, el señor Galvez, viene en la casa o el museo del pasillo de Julio Jaramillo. También viene la hija y los exponentes, que son 10 exponentes de la música de aquí duraneña, que ellos van a rendir un homenaje al señor Fausto Guayamabe. Madrecita mía, si miras cuánto te lloro, a ver que me ha dejado un crucifijo de oro, el Cristo me acompaña en este mar de hielo, el Cristo que me hace, la compañía. ¡Gracias!